¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y aquí está la cabeza de nuestro personaje. Estamos en una nueva serie creando un juego desde Blender. Este es el segundo juego que vamos a crear en este canal. Y pues que... ¡Ah! Vamos a hacer, digamos, el cuerpo. No sé si todo el cuerpo creería yo que sí, porque no vamos a dedicarle mucho más. Tal y como le dije yo en el video anterior, vamos a hacer un cuerpo muy, muy, muy básico. Así que E para extrusionar, S para escalar. Y vamos a hacer E solamente para simular, digamos, esta parte de la cadera. Y tal vez vamos a hacer Control más para seleccionar esta parte que estoy haciendo muy grande, esta parte del Control menos. Para solo esta parte ahora del pecho, digamos, del torso. Eso era, el torso. ¡Dios! Vamos a quitarle el clipping momentáneamente y vamos a hacer E de nuevo para extrusionar. Y vamos a separar un poquito las piernas del muchacho. ¿De acuerdo? Un poquito, vamos. Tampoco tanto ahí. Y vamos a hacer E de nuevo para que aparentemos porque están las rodillas ahí. ¡Vean! Sí, sí, yo sé, yo sé, yo sé. Ah, yo sé. Me vas a decir, ¡Qué feo está eso! No, tranquilo, tranquilo. Pero tal y como le dije yo en el video pasado, vamos a hacer lo que en... Para los japoneses esto se conoce como Chibi, ¿no? Es como un diseño un tanto infantil. Vamos a hacer Rx. Vamos a hacer ahí. Ese un poquito. Y de nuevo. Es un diseño infantil, como le decía, del personaje. No quiero que no... ¿Por qué estoy haciendo esto? Simple y sencillamente porque si no, no vamos a llevar demasiado tiempo en algo tan sencillo como el modelado del personaje. Digo, lo importante es el juego. Al menos en esta serie, les recuerdo, lo importante es el juego. El juego que vamos a desarrollar. No precisamente el modelado del personaje. ¿Usted quiere aprender a esculpir, modelar, esculpir un cuerpo humano? Pues ya tengo un video aquí en este canal. En este es su canal de YouTube. Ya hay un video de cómo esculpirlo. También un cuerpo masculino, cuerpo femenino en mi canal de Daily Motion. También aquí abajito le voy a dejar la dirección de mi canal de Daily Motion. Para que no diga que no quiero compartir. ¡Ja! Para quien me conoce, sabe que no es así. No hay nada más importante para mí que compartir el conocimiento. Vamos a poner un Edge Loop más con control R. Otro más con control R. Y vamos a hacer Face. De hecho, tal vez Edge. Vamos a sacar este borde de acá. No, vamos a hacer Face. Y vamos a extrusionar un poquitito este de acá. Vamos a hacer RZ. Tal vez. Como ya lo moví, pues. RZZ. Ok. Vamos a ver local. Ah, no. Es que aquí para el local es distinto, ¿cierto? Rx. Pues no. Tendría que haber sido Z desde un principio. Bueno. Hagamos lo global entonces. Tendría que haberlo puesto en normal, tal vez. Ok. Rx. Rx. Ahí está. Okidoki. Eso es lo que quería hacer. Ok. Cambiemos entonces a global otra vez. Y vamos a hacer nuestro dedito gordo. Es extrusionar. ¿Por qué? Simplemente porque sí, vamos. No hay ninguna... Es que sea vital. No es que sea importante. Pero... Se antoja. Se antoja. Vamos a hacer el Edge. Porque nos interesa que estos bordes de acá, todos estos bordes, ups, estos bordes de acá, se vayan para arriba. Para que no se vea tan descomunal la mano. Vamos a hacer el dedito gordo un poquito hacia abajo y a extrusionarlo otro poquito simplemente porque sí. Y ahí está. Vea. Gracioso. No me diga que no. No me diga que no. Porque sí. Está gracioso. Está gracioso. Vamos a seleccionar estos tres y vamos a hacer control más, 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 más. Ahí. Porque siento que tengo demasiado largo este brazo, tal vez. Control menos ahí. Vamos a hacer... 3. Ups. ¿Qué estoy haciendo? Control 3. Ahí estás. Ok. G hacia atrás. Tal vez un poco hacia arriba. Y ahora los pies. Sabe que siento yo, no sé usted qué dirá, pero siento yo que está demasiado piernudo. Es decir, que tienen las piernas demasiado largas. Y no es esa la intención. Porque, pues, que nos interesa que el muchacho sea de piernas cortitas. S. Y. Y por supuesto que estén un poco proporcionadas. Nada más. Nada más. Tal vez le he hecho demasiada cadera. Aquí vamos a subir esto. Y bueno. Nos dedicamos al pecho después. Control R para un Edge Loop. Y vamos a hacer Face. Control Tab para seleccionar Face. Y vamos a hacer E para extrusionar, por supuesto. Y ahora Control Tab Edge. Y vamos a hacer esto un poquito hacia afuera. Simplemente para que. De la impresión de que. Pues, no es un corte tan violento. Muy bien. Muy bien. Vamos por buen camino. No vamos a ir mucho más allá del día de hoy. Solo vamos a terminar de modelar a este muchacho. O sea, que vamos a seleccionar Vertex. Porque quiero seleccionar estos dos vértices de acá. Y hacia adentro. Adentro. Cojo Tepeque. Y ahí. Ah, fantástico. Sí, ¿por qué no? Claro, claro. Todavía siento que los brazos están demasiado largos. Así que, pues, nada. Vamos a hacer B. Vamos a seleccionar este botoncito de aquí, vea. Para poder seleccionar tanto al frente como atrás. De acuerdo. Vamos a ir Control 3. Habíamos dicho. Y vamos a hacer. Hacia adentro. Hacia arriba. Hacia adentro. Hacia arriba. Ahora, Control menos. Hacia adentro. Hacia arriba. Y hacia adentro. Un poquito hacia abajo. Ahí estamos bien. 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 Perfecto. Perfecto. Esa es la intención. Repito. Esta es precisamente la intención de este personaje graciosito que tenemos aquí. Que sea eso. Que sea chistosito. Vamos a ir a... No, ahí estamos bien. Vamos a quitar este botón. Presionarlo para quitar su efecto. Estos tres. Un poquito hacia adentro. Nada más para simular un poquito esta parte del tórax. Vamos a ver. Vamos a sacar un poquito Face. Vamos a sacar, digamos, esta y esta. Un poquito hacia afuera. Ahí estamos. Y nada más. Damas y caballeros. Sí, más o menos. Vamos, llevamos cuestión de ocho minutos en esto. Así que, vea. Solo nos hemos llevado dos videos a hacer el cuerpo de nuestro personaje. Está gracioso, vamos. No me diga que no. Está chistosito. Vamos a hacer esta parte de la cadera. Tal vez vamos a dar control R para añadir un edge loop aquí. Vamos a hacer vertex y vamos a seleccionar este vértice de acá. Pues vamos, para simular un poco los glúteos del muchacho. Después de esto, por supuesto, vamos a hacer esto. Vea. Control 2. ¿Eh? Sí, sí, sí. No me diga que no. Ya, ya, ya se mira mejor, ¿no le parece? Vamos a sacar un poco esto. Simplemente para que no se mire tan hacia adentro. Y tal vez este también. Otro poquito. Perfecto. Ahí estamos. Perfecto. Perfecto. Este es precisamente el efecto que quiero. Nada más. No vamos a complicarnos demasiado. Y ojo. Solo antes le vamos a poner un nombre y le vamos a poner héroe. Que va a ser nuestro héroe. Ni más ni menos. ¿Qué le parece? Y una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es que, bueno, vamos a aplicar tanto el mirror, nuestro espejo. No sé si aplicar nuestro subdivision surface. Creería que no. Lo vamos a dejar ahí. Y vamos a ver si, pues, nada más le ponemos un smooth para que, para que no nos dé problemas de demasiadas caras. ¿Sí? Porque si no, pues, no sé. Nos puede dar precisamente ese problema de tener demasiadas caras. Así que, nos vamos a quedar ahí exactamente como estamos. Solo que, le decía yo, algo importantísimo es tener en cuenta que vamos a... Solo que déjeme ver. Esta es la parte del frente. Yo no sé por qué. Lo hice viendo hacia un lado. Seguramente me confundí, definitivamente. Porque, pues, no. No tendríamos que haber hecho eso. Vamos a hacer RZ90 ahí. Y vamos a hacer Shift-C para que el cursor esté donde debe estar. Finalmente, finalmente, déjeme hacer GZ un poquitito. Digamos ahí. Generalmente vamos a hacer Control-A para aplicar la rotación. Control-A para aplicar la ubicación. Control-A para aplicar el tamaño. ¿Sí? Esto es simple y sencillamente porque de esta forma, si usted se da cuenta, todo nuestro objeto, nuestro héroe, está en posición cero, en rotación cero y en escala uno. Porque esto es... Y esto quiero que lo tenga bien en cuenta. Esto es vital para empezar a trabajar con el Game Engine. ¿De acuerdo? Todavía no vamos a trabajar con el Game Engine. Tenemos que trabajar en estos momentos el paisaje. Es decir, nuestro campo de juego. Y, pues, de ser posible, vamos a trabajar en los antagonistas. Porque tenemos al protagonista, pero no nuestros antagonistas. Así que eso lo vamos a hacer en nuestro siguiente video. De momento, gracias. Si es usted nuevo por acá, sea bienvenido, sea bienvenida. Quédese. Suscríbase. Es completamente gratis. Hago videos un par de veces a la semana. Con todo el cariño del mundo y con la única intención de compartir el conocimiento. Por supuesto que si él cree que le puede servir a alguien más, pues dele like y compártalo. Porque no hay nada más importante que compartir el conocimiento. También, si me quiere seguir en las redes sociales, solo déjeme ver. Si me quiere seguir en las redes sociales, le decía las direcciones aquí abajito, en la descripción del video, junto con la dirección de mi blog. Por si quiere ir a bajar el archivo .blend original de esto que hemos trabajado el día de hoy, puede encontrar un enlace de descarga ahí en mi blog. También me va a encontrar aquí abajito en la descripción mi dirección de Patreon, por si usted se quiere convertir en uno de mis maravillosos y amados benefactores. Gracias a quienes ya son mis benefactores. De verdad, infinitas gracias. Y también le dejo el link de compras en mi libro Cuentos desde el Desempleo, por si a usted le interesa leer lo que yo escribo. Nos vemos la próxima, damas y caballeros. Solo grabo esto, Control Shift S, signo de más. Nos vemos la próxima. Hasta entonces, larga vida al software libre.